¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Bueno, mis amores, el primer vestido que me encantó muchísimo es de la tienda Lean Reve Style. La mayoría de las cosas, o casi todas las cosas, van a ser de esta tienda, así que dense una vueltita por allá porque las cosas están súper, súper bonitas, de muy buena calidad y muy buen precio. Así que no duden ni un segundo, pasarse por allá y les tengo un cupón de descuento también, lo cual las va a ayudar también a que les salga mucho más económica la ropita. Miren este vestido, voy a hacer un video. Este vestido, qué cosa tan linda, chicas. Súper sexy, dorado. Yo amo el dorado, es mi color favorito, aunque no es considerado un color, pero es mi tonalidad favorita. Miren qué cosa tan linda. Es inspiración a uno de Kylie Jenner. Voy a ver si encuentro la foto y se la pongo por aquí. Chicas, este vestido queda tan lindo. Y lo que más me gusta de la ropa de esta tienda, por lo general cuando la recomiendo una tienda es porque ayuda muchísimo y acentúa las curvas latinas. Y me encantan, mis amores, de verdad que sí. Miren cómo tiene la formita del cuerpo. No sé si lo logran ver por aquí, miren. Y ayuda muchísimo a esta parte de aquí de la pancita para que se entre. Eso sí, chicas, es un poquitico transparente, pero te lo puedes poner con tipo shorts. Y obviamente con algún tipo de brasier o pads que se pegan y queda tan sexy, tan bonito, chicas. Bueno, ustedes verán qué bonito queda este vestido. Y no es muy corto, así que aún mejor porque los vestidos con escotes arriba y súper, súper cortos no se ven bien. Pero bueno, yo quedé enamorada de este vestido. Miren qué cosa tan linda. Bueno, mis chicas, el segundo vestido. La segunda opción para San Valentín, para que enamoren con el rojo. Miren, en este rojo vino roja burgundy. Qué cosa tan linda. Es como de seda o satín, pero es tan suave. La calidad está muy, muy, muy buena. Es también de esta marca Lino Reve Style. En las copitas tiene, wow, chicas, unas costuras súper bien hechas. Muy económico este vestido también, mis amores. Y tiene como la formita de los senos. Para las chicas como yo que no tienen nada de busto y para las que tienen mucho busto para que el busto vaya a su lugar, este vestido va a quedar increíble. También, chicas, como pueden ver, miren, tiene la formita del cuerpo. Va a ayudar muchísimo a formar esas curvas preciosas para lucir aún más sexy el día de San Valentín. San Valentín, tengas o no tengas novio, no importa. Usted tiene que ir a amarse a uno mismo, no importa si no tenemos novio, no importa, chicas. A salir, a divertirse, a disfrutar, que la vida es una sola. Bueno, mis amores, qué lindo. Miren qué belleza. También es larguito. Me encantan los vestidos que pasan la media pierna porque se ven tan lindos, tan elegantes. Y esta es una opción criminal. Me encantó, en serio me encantó. Me encantó, en serio me encantó. Chicas, este vestido es un todas debemos tenerlo. Es tan lindo. Sirve, sirve no, sirve para cualquier ocasión. Así que ustedes quieran lucir así súper delicadas, tiernas. Y bueno, con el coronero Catoas nos queda increíble. Pero miren estos detalles de arriba, así como la telita. Chicas, adivinen cuánto vale este vestido. 12 dólares. Y queda tan lindo porque queda apretadito al cuerpo. Pero la tela es gruesita. Miren, es súper gruesita la tela. Y queda hermoso, chicas. No es muy corto. Yo tenía un vestido muy parecido. Bueno, no parecido, pero el modelo, el diseño es como similar de Fashion Nova. Costaba el doble. Costaba 30 dólares. Y, chicas, era tan, tan corto que no me lo pude poner. Al final ahí lo tengo con tags que lo voy a regalar. Con etiquetas que lo voy a regalar. Porque es demasiado corto. En cambio este no. Este tiene un largo perfecto. La calidad, la tela, todo es muy, muy lindo. También es en la misma tienda. Y no, yo quedé enamorada. Y el precio, que me dicen 12 dólares nada más, vale 100% la pena. En serio que sí. Miren esto. Bello, bello, bello. Hermoso. Este me enamoró. Este es como mi vestido favorito, sí, para un momento que queramos salir rápido. Y, bueno, para San Valentín, obviamente, así. Pero que no vas a hacer un súper evento o cosas así. Quieres ir así como más tranquila, más nice, más suavecita. Pues, bueno, este vestido es para ti. ¡Suscríbete al canal! La otra opción que también la van a adorar, chicas, es utilizar una camisa. Miren esta camisa que linda, así como brillosa. Miren qué lindo se ve. Con un jeans. Estos jeans de esta tienda, también muy económicos, chicas. Y hacen que el cuerpo se vea espectacular. En serio, mi cuerpo no se ve así con otros jeans. No sé qué pasa, no sé cuál es la magia. Imagino que sea porque tiene aquí esto bien así, bien apretadito en la parte de adelante. Que hace que ese gordito que uno tiene abajo no se note. Y es bien a la cintura. O sea, que queda bien a la cintura para que, tú sabes, para que se marque más la cinturita. Y, bueno, es elastizado. Pero tiene una tela tan buena, chicas. Y miren los detalles súper románticos y tiernos de las perlas. Muy femenino. Me encanta, chicas. Tiene unos pequeños rotos. No, no, este jean está más bien. Miren ustedes, míralo. Hermoso. Miren. 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 Otra opción chicas Súper súper bonita también es este tipo De faldas bien largas Pero van a ver que bonito está el top De este juego, es muy muy lindo También muy muy económico chicas, se los recomiendo También y la calidad Espectacular, hace que el cuerpazo se vea Más aún, así que Mis chicas bellas, hermosas, preciosas También les recomiendo esta idea de outfit Muy clásica con este color Y pues bueno, la tela Está buenísima para estas temporadas, así como media Friesita, te vuelves una chaquetita arriba En caso que haya mucha frialdad en tu En tu zona, y no, este outfit También me encantó, muy romántico, muy Elegante, hasta los tobillos Así muy recatada, pero la parte de atrás Se robó el show, así que te puedes poner algo Una chaquetita y luego quitártela así tú toda sexy Toda bella, toda hermosa No, en serio, amé demasiado Este juego, súper súper lindo chicas La calidad, ya les dije Muy buena I'm just enough To make you smile And you need me To hold you close And all your fears That you dream of Will disappear And flatter off A mis preciosas que son Más elegantes, más clásicas Este vestido también Es una belleza La calidad, los tejidos O sea, las costuras, todo está Demasiado, demasiado lindo El toque del Si ven como del hombro No, o sea De un lado tienes hombro Y de, o sea, como Ven esto aquí para el hombro Y del otro lado no Tienes, súper sexy para San Valentín Pero a la misma vez Muy clásico Muy delicado Y también tiene como una apertura En la pierna Que se ve increíble Y es larguito Lo cual me encanta Para uno verse más elegante Más sexy Así que para cualquier día De estos de San Valentín Que quieres lucir Despampanante Y quieres impresionarte A ti misma Porque no tenemos Que impresionar a nada Chicas Nosotros nos impresionamos A nosotras mismas Hermosísimo Hermosísimo Este vestido Y bueno Los precios Se los voy a dejar Todos los links De las cositas En la cajita de descripción Pero sí sé que esta tienda Es súper económica Y la ropa vale Vale 100% la pena Por que lo Miren, miren, miren Miren estas costuras Todo está demasiado Bien hecho Chicas En serio que sí Queda tan lindo Este vestido Precioso Así que Para lucirnos Esta noche De San Valentín De San Valentín Y bueno En caso de que nos queramos Poner divertida Y queramos así Como que ser El ojo O el foco Del show Pues este vestido Se va a robar Todas las miradas De la fiesta Así que Si quieres Ser el centro de atención Esto Chicas Esto es demasiado Precioso Hace que se te vea Un cuerpazo Porque como tiene La forma de la cintura Esto hace que se te vea Aún más La cintura Las caderas Se te van a ver Increíble Chicas Y miren Que lindo Los detalles De este vestido Tiene En serio Demasiados detalles Demasiado Demasiado belleza Y bueno Con el riqui riqui Raki raki Como es De Talía Hay que ver Pero es que Ya no estoy muy En la farándula De las cosas Y bueno Mis amores Ya para finalizar Este outfit Con esta falda Que está Hermosísima Miren Miren que color Tan lindo Es Plateada Literalmente Plateada Esto está Pero espectacular Lo puedo usar También como vestido Pero bueno En mi caso Lo utilicé Como falda Con unos tacones Porque es bien Bien larguita Queda súper lindo Miren la tela Como se mueve Da un movimiento Muy elegante Muy lindo Muy fina Está súper súper hermosa Muy romántica Para esta época Y bueno Sí mis amores Esto fue todo Por el día de hoy Espero te haya encantado Este video Te espero Suscribiéndote Que te unas a esta familia No te vas a arrepentir Ya que cada semana Te subo contenido Súper increíble Que te va a gustar muchísimo Y siempre trato De traerle Cosas bien interesantes No solamente mudas Sino también cosas Que te ayudan a motivarte Y bueno Ya saben Pásate por otros videos Del canal Y entenderás De lo que te estoy diciendo Y así mis amores Me despido a ustedes Con un beso súper grande Las espero Y los espero En los comentarios Así que comenten Cuál fue su outfit favorito Estaré respondiéndoles Y sin más Les envío un beso Súper grande Y que tengas Un hermoso día Bye